¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una racha que me hice el otro día, el primer día que salió la bala nueva, la bala oscura, la bala negra como queráis llamarle en el DLC Me hice una racha de 7 victorias con la bala, así que hoy gente tenéis un vídeo bastante tocho con una racha de 7 Y nada, espero que os mole muchísimo, son un montón de victorias y que seguramente, seguro que os gusta Seguramente, seguro, no sé ni hablar ya gente, hace mucho tiempo que no hago vídeos, la verdad Pero bueno, no pasa nada, vosotros seguramente me sigáis queriendo como yo a vosotros, así que no pasa nada Espero que disfrutéis mucho del vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y nada, disfrutar de la racha de 7 Nos vemos en el próximo, chao, chao, adiós Eh, prefiero no meterme en ese tema, ¿no? La verdad, prefiero no... Prefiero... Prefiero no meterme por si acaso, ¿no? Por si luego vienen a hackearme la vida, pero bueno Vamos a ver A ver cuántas wins conseguimos Yo el objetivo de hoy, ya digo, a ver si conseguimos unas 10 wins, eh, que serían unas 3 horitas Y luego, pues, después ya veremos si nos apetece más seguir jugando o no, ¿no? Yo últimamente, ya digo, o sea, juego a lo que me apetece en todo momento Si me apetece jugar a Fall Guys, pues me quedo con Fall Guys, si no, pues me voy a otro juego, o sea, es un poco lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Vale, pasamos por aquí, chill Pasamos por aquí Creo que me da tiempo de llegar, creo, puede ser, ¿no? Pues claro, top 1, vale Pues listo, top 1 Si estuviese en mi época de vicio, sí que lo jugaría para conseguir más victorias Pero ahora mismo jugar a Fall Guys Lo juego para divertirme, o sea, no quiero obligarme a hacer wins No quiero hacerme 50 wins en un día No me voy a ir a un modo de solo saltos para jugar todo el rato lo mismo Voy a jugar pruebas normales, en plan show principal Y voy a pasármelo bien, o sea, voy a jugar las horas que pueda y listo, ¿sabes? O sea, literalmente jugar a un modo de juego solo para hacer victorias Al final es como que te cansas un poco, ¿no? De estar todo el rato ahí obligándote a hacer wins, básicamente Vamos a ver ¿Yo soy yo? ¿O este corre mucho, el primero? No sé, me ha parecido un poco raro, la verdad Cómo se movía No llego aquí, derecha Vale Vale, pues GG, top 1 otra vez Eh... tenemos que ir hacia el medio Vale, esto se cierra Eh... bro, 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 no puedo pasar A ver, puedo quedar top 1 todavía Boosteo y top 1, vale, bien Vale ¿Por qué de nombre te pones Vivid Golden Skelly? Bueno, es un nombre que me... que... ¿Sabéis qué pasa? Que todo el mundo Todos los Giris y toda la comunidad de Fall Guys Me empezaron a conocer por este nombre Vivid Golden Skelly Entonces Actualmente Eh... lo sigo teniendo Porque no me lo quiero cambiar Porque quiero que si algún Giris me encuentre en alguna partida Algún... alguien bueno Diga, hostia Vivid Golden Skelly Está que horror la partida, ¿sabes? Por eso, simplemente O sea, no me lo cambio por... Para que la gente, pues, siga sabiendo Que Vivid Golden Skelly soy yo Simplemente ¡Ay, Dios mío! Joder Dejarme pasar Vale Ha pasado solo uno Vale Yo creo que le adelantamos Si quedamos primeros, eh Esto por aquí ¿Qué hace, tío? ¿En serio te voy a quedar aquí, tío? Es que... ¡Ay, le he mao, tío! La gente Lema Vale Pasamos por aquí Pasamos por aquí Y listo Primero Vale Pues vamos allá A ver qué tal Tú, 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 tú ¿Qué hace la piña, tío? Lanzándose en plancha Ah, vale Buena, tío ¿Pero por qué me está cogiendo el cactus? El cactus creo que es amigo de este Del que va primero Porque antes en la... En... En lava Estaban los dos tirando gente, ¿sabes? El cactus y este, ¿sabes? Vale Eh, what? Este pavo es un free, ¿no? Y, y Buena Joder Solo toca montaña ¿Oye o qué? A ver Estoy suerte Vamos a ver Tú, 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 tú Vale Estamos rozando ¿Se han caído todos? No La paloma, tío Se ha salvado de milagro Hostia, qué mala suerte, tío Esa bola What the fuck Es a rebote, tío Puede ser que vaya primero No lo sé GG Let's go Pues dos de dos, gente Buena partida Hemos ganado dos personas, tocho En verdad, súper falso Porque no ha tocado nadie más la corona Pero vale Hostia Cuatro 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 Doce Quince Eso, vale Pues quince Esto va a ser bastante suerte Pero bueno A ver si la gente muere rápido A ver si alguien Vale, uno menos Dos menos Y ha muerto dos Te tiro para saltar ¿Quién puede aún matar? A ver Tres muertos O sea, ha muerto el boxeador El tocho Se la ha encargado Si no me sueltan, tío Somos demasiados Va a ser pura suerte el final Yo creo Somos demasiados Allá al fondo Se está dejando un hueco Aquel solo Eh Puede ser que si vamos allá Eh No, no me hagas esto, tío Podríamos haber ganado, eh Si estuviésemos solos He ganado He ganado Sí, he ganado Yo, yo Pues vale Otra Si no se hubiese pasado El caballero hubiésemos ganado fácil O sea, ha estado complicado al final He pica la nueva bala Gracias por los 100 bits José Carlos Está muy chula, tío La nueva bala es Para mí ahora mismo Mi skin favorita, sin duda Está muy guay Me acabo de quedar solito, eh Ante la victoria ahora mismo Si no pasa nada Es win esto, easy Cuidado esta bola Vale Nada de locos Volando Vale Volando es poco, eh O sea Madre de Dios, tío Cuatro de cuatro, tío Gano toda No sé Si ganamos Racha de cinco Con la bala nueva Nuevo vídeo Venga, vamos a ganar Así tengo vídeo Para YouTube Que hace tiempo que no subo Ti, 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 ti Eh, vamos a intentar matar a gente Usamos poquito Así que me molaría Acabar con Con unos cuantos Este tío está separando aquí Para quedarse solo Joder, tío No se pone nadie en la esquina Hay un tío que viene a matarme, tío El cola es cero para Míralo Me está siguiendo para matarme El tío Me jode porque Teniendo el cola aquí detrás El pesado No puedo matar gente, tío Casi Mucha gente ahí al fondo Otro menos ahí Otro menos ahí La bala esa está quedando Con todo eso Vale, a ver La única forma de ganar Es Viniendo aquí GG He ganado Me acaba de regalar La partida esa bala Que se ha caído Por racha de cinco, gente GG Pam, 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 pam Ehm, vale Tu, 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 tu Ehm, vale ¿En el lila hay? Vale Anda que la parte azul Hay que ser Asesino, eh Para hacer eso, tío Hay que ser terrorista, tío Se ha caído el del amarillo Me acabé de regalar la win, ¿no? Sí, me ha regalado la win Y el del amarillo Gracias Racha de seis GG Tengo una threat de ese Sin utilizar 20 euros Y te la doy 20 euros Ay, Dios Bro Ha muerto uno ya Nice Vale, si mueren Somos ocho Ahora mismo Eh, tienen que morir Dos más Alfonso 7241 Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias, Alfonso Gracias por el apoyo, bro Muchas, muchas gracias por la sub Hay que matar a dos más Es la clave Si matamos a dos más Es una partida Easy Está complicado, tío Nadie... Mira, otro menos Dos, vale Quedamos siete Si con seis En la parte final No es muy No es muy complicado Ganar A ver si muere uno rápido, tío Antes de que Ha muerto otro Vale, nice Este tío se pasa aquí Vale Otro muerto Somos cinco Somos cuatro Solo What, qué está pasando, tío Se pasa al otro lado este Vale Creo que he ganado ya Creo Sí Yo, yo Tú, tú, tú Qué bueno soy Qué culo tengo, gente Qué culo, tío Pues nada Racha de siete Pues nada Llevo, llevo He ganado todas Llevo, llevo siete De siete, chan ¿Qué hago, tío? Me dejo ganar ¿Qué hago, tío? 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 ¡Gracias!